Hola campistas, mi nombre es Tomás Hernández, facilitador del Grupo 1 y espero que estas dos semanas hayan sido muy buenas quiero en primera instancia agradecerles por su participación y motivación el hecho de haber estado aquí estas dos semanas y haber compartido entre ustedes no es fácil, es un esfuerzo, se celebra y se agradece espero que estén bien, un saludo especial al Grupo 1 Eloisa Díaz y eso, que tengan un buen verano y un muy buen año Gracias campistas Hola profesores y profesoras del campamento Explorama les hablo Andrés, el monitor del Grupo 2 de Humberto Maturana y les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón la participación que han tenido en este campamento Explorama 2022 y espero que, al igual que nosotros aprendimos de ustedes y puedan implementar todas las competencias de investigación que intentamos enseñarles en este campamento un saludo y espero que tengan un gran año le quiero mandar un saludo al Grupo 3 de Adelina Gutiérrez estoy muy agradecida de haber sido su monitor estas dos semanas la pasé muy bien fueron un excelente grupo tenían una gran creatividad en los proyectos que se proponían me gustó su participación y su interés me hicieron también aprender mucho a partir de las discusiones que se formaban y espero que puedan aplicar finalmente todo lo que hayan aprendido estas dos semanas en sus comunidades escolares muchas gracias por todo espero que tengan un excelente año hola les quiero mandar mis saludos y agradecimiento al Grupo 4 un grupo espectacular del científico Valdo Cori fue súper gratificante participar con ustedes y ver la motivación que tenía ver que estaban cumpliendo con todas las tareas con todo lo que pedía este campamento que fue súper extenuante pero espero que haya sido muy enriquecedor para ustedes y que puedan llevar todo este aprendizaje a sus aulas. Muchas gracias por todo y espero seguir viéndolos en otras actividades. Muy buenos días a todos y todas. Primero que todo, quiero empezar agradeciendo a todas y todos los campistas por su gran entusiasmo y compromiso en estas actividades que hemos realizado en el campamento ExploraVa durante estas dos intensísimas semanas que hemos tenido. Quiero invitarlos a que aprovechemos todo lo que hemos aprendido en este campamento en su práctica educativa diaria, a contextualizar la enseñanza de las ciencias a cada una de sus realidades, a utilizar los Objetivos de Desarrollo Sustentables, los ODS, como uno de sus ejes en la enseñanza. Aplicar todo lo aprendido para reducir los sesgos de género en sus prácticas docentes y en la enseñanza de las ciencias. Además, quiero invitarlos a que pierdan el miedo a innovar en su práctica educativa, a que implementen nuevas y variadas estrategias de enseñanza para que los alumnos y alumnas puedan realizar investigación científica escolar y que sea un estímulo más para formar mejores ciudadanos y ciudadanas para nuestro país. Finalmente, quiero mitigrarnos para que sigan participando durante todo el 2022, que estamos recién comenzando. En todas las actividades que el programa Explora Región Metropolitana Norte, estamos con mucho cariño y esmero organizando para ustedes. Que tengan unas hermosas y muy merecidas vacaciones y a la vuelta nos veremos en la próxima Iniciativa Explora. Explora Región Metropolitana Norte